Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Perea, la práctica fue del semestre pasado, la realicé en la comercializadora colombiana de comercio Corbeta, pero sé de Funza, allí desarrollamos un proyecto que tiene como objetivo el de estructurar el programa de bienestar social, pensando siempre en las necesidades de los empleados, lo que hicimos fue básicamente un estudio sociodemográfico para conocer un poco a la población trabajadora, hicimos una serie de visitas domiciliarias a todos los trabajadores de la zona rural, en donde encontramos diferentes necesidades que no habían sido identificadas por la compañía y donde pudimos implementar así estrategias para mejorar el plan de bienestar social. Lo que se hizo básicamente fue el estudio sociodemográfico que nos arrojó los resultados para hacer la propuesta de estrategias que mejoraran el plan de bienestar social, con las visitas domiciliarias hicimos seguimiento a casos porque a veces en las empresas se deja de un lado el seguimiento a casos, entonces lo incorporamos, se verificó documentos de los trabajadores en base de datos porque no tenían conocimiento de la cantidad de empleados, las características de los mismos y se participó en la selección del personal, en reclutamiento, entrevistas, verificación de referencias y sistematización de pruebas psicotécnicas y finalmente se realizaron capacitaciones de sensibilización en apoyo con salud ocupacional. Al final del proceso, que fue muy gratificante porque pudimos pasar por diferentes momentos de la empresa dentro de este plan, dejamos una propuesta que fue elaborada a partir de esta experiencia y que era hacer el seguimiento a casos, conocer a los trabajadores para seguir implementando estrategias que mejoraran el bienestar de los mismos, que no se dejara de un lado la familia porque era muy importante y que se tomara en cuenta el rol del trabajador social en este proceso. Y mi práctica también la realicé con Carolina Campo. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso a todas y cada una de las prácticas y proseguimos entonces con el panel. Llamamos a la mesa a nuestro director del departamento, a Robert Salamanca, igualmente a nuestros invitados especiales, voy a tomarme la confianza y decirles directamente por sus nombres, Liliana Cañas, coordinadora de auditorías visibles del DNP, a Yuli Patricia Murillo, trabajadora social de la unidad móvil, Yuli Constanza Rodríguez, también de la unidad móvil, a la trabajadora social Carolina Moya de la comisaría número uno de Soacha, igualmente a nuestras terapeutas ocupacionales, la coordinadora del Centro Cádiz de Soacha, la doctora Sandra Sánchez, la doctora Patricia Bolívar, ¿me falta alguien más de los invitados? Y la doctora Mónica Mejía, que es gestora territorial y coordinadora de puntos por la exigibilidad al derecho de la salud de la Secretaría Distrital de Salud. Doctora Mónica, por favor. Saludamos igualmente y llamamos a nuestra moderadora, a la profesora Marisol Rojas, quien moderará el panel y nuestra invitada, nuestra trabajadora social, Paola Guerra de Considio, si no estoy mal, ¿dónde está? ¿Que llegarían? ¿Me dijeron que sí? ¿Me dijeron que sí estaban? A ver, por favor. Saludamos a la persona que coordina prácticas del área de trabajo social, la profesora Merly Díaz, que nos ha acompañado aquí todo el tiempo y ha estado hombro a hombro con todo el proceso de prácticas del programa. Igualmente comentarles que hay unos coordinadores de práctica en el programa y tenemos entonces al profesor Daniel Carranza, quien coordina todo el área de comunidad, tenemos al profesor Víctor Mendoza, quien apoya el proceso de prevención y rehabilitación, tenemos a la profesora Marisol Rojas, que coordina todo el tema de familia, tenemos a la profesora Gloria Cortés, que coordina el área laboral, ¿sí? Bien. Igualmente, bueno, mi nombre es Viviana Chiquillo, que trabajo con todo el tema de prevención y rehabilitación. Saludamos de igual manera a algunos invitados internacionales que nos apoyan en estos procesos. Tenemos al trabajador social Rafael Fervas, que viene de la Universidad de Austria y se vincula y nos va a acompañar en el proceso de red de investigación de economía y trabajo. Entonces, es nuestro colega de Austria que acompaña este evento del Día del Trabajador Social. Bueno, entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. Profesora Marisol, le doy el uso de la palabra para que usted como moderadora pueda entonces conceder de igual manera el uso de la palabra a nuestros invitados, invitadas especiales. Iniciamos entonces con el panel que el profesor Robert Salamanca nos va a dar entonces la apertura de este proceso de discusión y análisis. Buenos días. Bueno, creo que en un día como hoy hay muchas cosas que decir, voy a tratar de no demorarme mayor cosa porque la idea principal es que nuestros invitados puedan hablar y tengan como el tiempo, pero sí quisiera como puntualizar algunas cosas. La primera, agradecer a todos por esta actividad de hoy. Se nota, digamos, un gran esfuerzo de las profesoras que han venido organizando la actividad. Ahí está el esfuerzo de Viviana, de los coordinadores de práctica. El esfuerzo que se ha venido haciendo, digamos, ya durante varios años, muchos años que hemos estado ya con la experiencia del programa, en términos de las prácticas, el esfuerzo de los estudiantes que hoy nos presentaron cada una de sus experiencias, alistaron la presentación y creo que todo eso hay que celebrarlo y agradecerlo, porque digamos que todo es lo que permite que tengamos un espacio como el que tenemos hoy. que no es el primero que hacemos en términos de intercambio de experiencias, quisimos también reconocer que hemos venido haciendo varios anualmente y creo que la idea y la intención es cada vez mejorar, hacerlos más provechosos para todos y en ese sentido creo que hemos venido cumpliendo. Agradecer también la presencia de este gran grupo de invitados que podemos estar aquí, intercambiar hoy, intercambiar un poco, digamos, la experiencia que vienen teniendo los estudiantes en los campos de práctica, la experiencia de nosotros desde la academia y de ustedes que están, digamos, directamente ya vinculados a las instituciones y que, digamos, que lo que podemos hacer desde la universidad es una aproximación a lo que sería el ejercicio profesional, pero la gran experiencia la tienen ustedes que son las que están día a día ya y tienen, digamos, ese bagaje y esa experiencia en los diferentes campos en los que se encuentran. Hoy, digamos, y eso también lo hemos tratado de hacer tradicional, creo que una de las cuestiones de fortalecer una profesión, la formación, pero de fortalecer un programa tiene que ver con que vayamos generando ciertas, digamos, acciones, ciertos espacios donde nos encontremos fuera del aula de clase que muchas veces tienen también un gran provecho y que a veces no sabemos valorar y estos espacios que hemos venido haciendo generalmente, semestral, anualmente, creo que nos permiten eso. Entonces es un día para celebrar, tenemos la actividad de la tarde, el compartir a las 5 en la facultad, la torta que ya se volvió también como tradicional y que también hay que celebrar esa parte. Para celebrar y para encontrarnos y compartir, el celebrar tiene que ver con todo eso, ¿cierto? Con compartir experiencias, con encontrarnos, con festejar de diferentes formas y hoy lo estamos haciendo no solo por celebrar el Día del Trabajo Social, sino por celebrar, digamos, nuestra experiencia y nuestros procesos en la universidad. Y creo que como programa, como facultad, hemos estado haciendo muchos esfuerzos para que cada vez nos consolidemos más, para que cada vez en pro, digamos, de una mejor formación para los estudiantes y la idea es que tanto, todo eso se logra, digamos, con el esfuerzo nuestro, de los profesores, de las directivas, pero también con el apoyo y, digamos, la actividad propositiva de los estudiantes y eso es lo importante. Entonces creo que lo estamos haciendo, estamos encaminados hacia allí, espero que todos estos espacios se puedan aprovechar, que sigamos juntando lazos internos y con las instituciones y generemos cada vez experiencias mucho más enriquecedoras para todos, porque todos aprendemos en esto. Tenemos muchos retos aún por delante, la facultad ha venido planteando el interés de tener prácticas territoriales, digamos, nuestra experiencia de por sí es interdisciplinar en el sentido de reconocer que trabajamos y estamos en nuestras diferentes áreas, con diferentes profesionales de diferentes campos, pero hay toda una apuesta desde la facultad porque cada vez más nos conectemos con los otros programas, con que las experiencias, tanto sean territoriales, también tengamos estudiantes de diferentes, de la facultad en general y podamos generar procesos, que lleguemos a los campos de práctica, no sólo a ver qué hay que hacer, sino con una propuesta desde el programa y desde la facultad y todo eso no es tan fácil de lograr, pero la idea es que tenemos ese reto por delante y nos vamos a encaminar y hemos estado encaminando y hemos estado trabajando también mucho los docentes en términos de cómo pensarnos esas experiencias, cómo lograr consolidar territorios como Soacha o USME o diferentes instancias y cómo empezamos a generar procesos allí, también desde que sea visible cuál es nuestra labor como universidad en esos espacios y en esas experiencias y que no sean sólo experiencias de un semestre, sino que podamos prolongarlas en el tiempo y generar mayores procesos. Eso implica aprovechar lo que cada uno ha venido haciendo, mirar qué proponen, qué queda allí, ganar espacio en términos de reconocimiento también de la labor que hacemos allí, tener los profesores con más tiempo para estar en cada campo, eso implica muchas cosas y hay un reto muy grande en términos de articularnos como facultad, articular esas experiencias, articular esos territorios y articularnos con las instituciones que son las que nos contribuyen, nos abren los espacios, nos permiten digamos también generar esos procesos formativos allí, que a veces es un apoyo y a veces es un desgaste también en términos de que pues estamos en un proceso formativo y no es lo mismo que tener profesionales a los cuales se les puede exigir tareas puntuales o al ritmo que muchas veces se viene en las instituciones y de las cuales creo que ustedes conocen muy bien. Entonces, nada, abrir es lo de hoy, vamos a tener espacio por la tarde también para seguir charlando, celebrar, ojalá estemos contentos hoy todo el día y además que esto nos sirva para enriquecer cada vez más el programa. Gracias. Muy bien, vamos a dar paso entonces al panel con todas nuestras invitadas. Gracias. Esto es todo una mesa interdisciplinaria, como ustedes saben tenemos un buen grupo de trabajadoras sociales pero también contamos con la participación de terapeutas ocupacionales y en las prácticas pues tenemos también contacto con psicólogos, médicos, abogados. Entonces vamos a tener la posibilidad de escucharnos. Planteamos inicialmente cuando se empezaron a hacer la presentación de los carteles tres preguntas fundamentales que quiero que las unamos en aras un poco también de la articulación que hay con las diferentes instituciones. La primera pregunta tenía que ver con la opinión que le merecen a ustedes las prácticas y a la pertinencia y a la oportunidad de las prácticas de trabajo social en cada uno de los espacios de los cuales ustedes hacen parte. Y me parece que esta pregunta es oportuno que la podamos articular con la tercera propuesta de pregunta que nos hacía la profesora Viviana y era la articulación de esas prácticas en los espacios locales con las instituciones, con las políticas públicas, en esa mirada de la articulación de la universidad, en esa mirada de la universidad, en sus prácticas con las instituciones y con los territorios de los cuales hacemos parte. Y una segunda pregunta global sería la de el impacto que generan las prácticas en los diversos territorios, a nivel nacional, en el caso del DNP, a nivel del distrito, en las prácticas que tenemos en el distrito, a nivel de la nación o a nivel municipal, como es en el caso de Soacha y Chía. Entonces, digamos con esa guía, a mí me gustaría darles la palabra, como somos un grupo amplio, no sé si quieren que lo hagamos en orden, si alguien quiere primero hacer su intervención, ustedes son las que mandan. Muy bien, entonces, ¿a quién le gustaría comenzar con la intervención? Un poco en la articulación de la primera pregunta, la opinión que le generan las prácticas, su pertinencia la oportunidad y la articulación con las instituciones, con los espacios locales. ¿Julie? ¿Sí? Vamos a hacer dos rondas. Entonces, si quieren… Buenos días, mi nombre es Juli Patricio, soy trabajadora social, hago parte del equipo de unidades móviles de tener una población en situación de desplazamiento. Ahora, pues, se amplian del panorama víctima, teniendo en cuenta, pues, la nueva normatividad que existe. Me parece muy importante poder escuchar todas las experiencias en las prácticas, porque eso permite aterrizar un poco todo lo que aprendemos en la academia. Cuando uno está en la academia, generalmente, divaga sobre muchas cosas conceptuales, sobre la teoría, sobre las bases de la carrera, entonces, de la profesión, de la disciplina. Entonces, aquí es donde empiezan a aterrizar, a aterrizarse como todos estos conceptos y todas las experiencias, que a partir de la retroalimentación, no solo que nos hacen nuestros colegas, sino otros profesionales, nos permiten evaluar cómo estamos haciendo una intervención a las poblaciones con las cuales estamos trabajando. Importante es resaltar, vemos en el espacio, por ejemplo, de Juliana y de Mónica, que son directas en la práctica de unidades móviles, que no solo han tenido la posibilidad de trabajar con familia, sino han tenido la posibilidad de trabajar con grupos, de trabajar con individuos y de trabajar con comunidad, teniendo en cuenta, pues, que en este escenario de las unidades móviles se permite hacer todo ese abordaje. Y también, lo que decía Mónica, en algún momento de poder tener la mirada, no solo interdisciplinar, sino transdisciplinar, que se puede trabajar en este campo de práctica. Muy buenos días para todos y todas, o tardes ya, días todavía. Bueno, mi nombre es Carolina Moya, trabajo en la Comisaría Primera de Soacha. He estado en algunas otras dependencias del municipio y me parece muy importante que hayan varios grupos de práctica en el municipio de Soacha. De esa manera se puede articular el trabajo en red, como la universidad plantea y como requiere también el municipio de Soacha. Veo que puede haber una oportunidad de fortalecer todo el tema de familia en Soacha. Es un tema que ha estado un poco apartado en el municipio, en el que no hemos creado política pública de familia y desde cada una de las entidades donde hay práctica, se está trabajando en familia y por la observación que hice de los proyectos que están adelantando, tienen que ver muchísimo con familia. Entonces es la oportunidad para que Soacha empiece a fortalecer el tema familia, porque lo necesitamos. No tenemos políticas públicas de mujer, de niñez, de juventud, pero tema de política pública de familia no lo hay y lo necesitamos, porque si partimos la familia es la base de todo. Entonces tenemos políticas un poco disgregadas y no las hemos aterrizado a una política central que es la de familia. Esa es la oportunidad que veo en cuanto a los grupos de práctica del externado. ¿Cómo veo yo las prácticas del externado? Pues son unas prácticas buenas que aportan a cada una de las instituciones en las que tienen seguimiento por parte de los docentes, asesoría. Son estudiantes muy responsables, comprometidas con su trabajo, dispuestas a innovar, que es algo muy importante, disposición a innovar, porque no es seguir sobre lo mismo sin analizarlo, sin replantearlo, sin dejar algo nuevo, algo que aporte a los procesos. Muchas gracias. Buenas tardes. No, buenos días. Buenos días, perdón. Mi nombre es Mónica Mejía, vengo de la Secretaría Distrital de Salud. Soy coordinadora gestora del Punto por el Derecho a la Salud de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Este servicio es nuevo, muy nuevo, es una experiencia innovadora de parte de la Secretaría Distrital. Entonces estamos comenzando, nosotros somos una prueba piloto. Con relación, pues todo lo que he visto, lo que he leído, me parece súper enriquecedora esta experiencia y mucho más que enriquecedora, estoy viendo que es muy integral lo que está haciendo el externado, la Universidad Estánada de Colombia, porque estoy viendo que ustedes están yendo no solamente, no están trabajando solamente a nivel distrital, sino los entes territoriales, es decir, Fusa, Soacha, Chía. Eso me parece extraordinario, porque están ya llegando fuera de Bogotá. Porque pues uno como funcionario uno pensaría, bueno, estos chicos de pronto pues buscan solamente en Bogotá y ya, y se acabó la práctica. Pero me parece interesante que se esté pensando ya en los entes territoriales, porque igual hay bastante problemática de violencia intrafamiliar, de conflicto armado, bueno, eso me parece que es importante rescatarlo, que lo tuvieron así muy, muy en cuenta. Dos, me parece súper, súper interesante también el enfoque diferencial que han tenido para las prácticas, o sea, lo que están, ustedes están yendo, o los estudiantes están acercándose y más que acercándose a una realidad muy, muy, muy complicada, que es la población en condición de desplazamiento, población en condición de discapacidad, con indígenas, es hermoso, con víctimas de la violencia, entonces yo pienso que, perdón, con víctimas de la violencia uno y con reparación de víctimas de conflicto armado. Entonces miren todos los ejes, todas esas aristas tan importantes, o sea, que ustedes hasta dónde están llegando. Y me encanta que los chicos estén empezando a integrar, o sea, lo de la teoría, lo que les está brindando el aula, y como cuando llegan ya los puntos se confronten. O sea, es súper enriquecedor. Lo digo también por los chicos, entonces pues Andrea, Juan, David, Heidi, Nicolás, que no lo veo por acá, pero bueno, está bien, pero bueno. Ha sido súper enriquecedor tenerlos a ellos, porque pues claro, tienen el conocimiento fresco, y entonces como el deber ser. Y claro, ya la realidad es una cosa muy diferente, porque ahí es cuando uno tiene que conjugar, uno tiene que posicionarse, y uno, bueno, ¿de qué lado estoy? Entonces ahí uno también puede hacer un micmac, y decir, bueno, teniendo en cuenta lo que tengo en la universidad, lo que está en los libros, teniendo en cuenta que la realidad es completamente diferente, igual lo digo por el punto, por el derecho a la salud, que llega gente y necesita ya la urgencia, la escucha, la orientación, y hemos evidenciado a partir de la experiencia, es que la gente necesita que la escuchen, que la escuchen, y más en este momento, no está tan crucial, de la salud, que todos estamos en cuidados intensivos, tanto contributivo y subsidiado, ¿no? Estamos como en la misma línea, llega la gente y lo que necesitan, mire, escúcheme, tráteme bien, una atención humanizada. Entonces, lo que están haciendo estos chicos en la atención psicosocial, es para admirar, para admirar, porque bueno, tienen la paciencia. Y hay momentos, pues en la vida que uno como joven no tiene mucha paciencia, ¿por qué no? Porque este mundo es muy rápido, muy rápido. Entonces, pero siento que estos chicos han tenido la paciencia, la escucha, y más que la escucha, como la guía, ¿no? La guía metodológica, que eso es importante tenerlo en cuenta. Y pensaría que bueno, ya mi intervención terminó, creo que me extendí demasiado. Buenos días, me excuso porque no vi todas las presentaciones, entonces digamos que no tengo como todos los elementos, sin embargo, pues veo que hay una cantidad de procesos aquí relatados y pues por lo que comentan y por lo que me he dado cuenta, veo además como fui docente de la facultad, veo una importante transformación en el tema de las prácticas, tanto en nuevos campos como en este espacio que se ha ido fortaleciendo y pues lo celebro. Yo estoy en este momento, además de manejando el tema de bienestar y clima organizacional en Corsubsidio, que tiene una población de 12.000 personas, 12.000 trabajadores, estoy haciendo una supervisión de práctica en otra universidad cuyo nombre no voy a mencionar. Pero digamos que en aras del benchmarking, uno sí diría que se encuentra como con procesos muy interesantes en el externado. Este tema de la territorialidad me parece que adquiere una fortaleza muy grande. En esta universidad se está empezando apenas a plantear el tema de la territorialidad en las prácticas y de generar procesos que transformen comunidades yendo desde todos los campos y que uno a cinco años pueda decir, mire lo que esta universidad, este programa y esta facultad ha hecho en esta comunidad, tanto pues en todas las dimensiones. Entonces como que celebro muchísimo eso de la universidad, me parece que están en un camino de discusión alrededor de, en un camino importante pues alrededor de fortalecer el espacio de práctica. Desde la perspectiva de las instituciones, las prácticas pues son siempre, yo diría que son más bien siempre una ventaja, ¿no? Porque pues es una mano de obra ahí un poquitín económica. Es una mano de obra siempre motivada pues o por la tarea o por la nota pero está motivada y por tanto está aplicada digamos a lo que se requiere y cuando hay problemas o áreas de intervención o áreas para trabajar identificadas digamos que la cosa normalmente fluye muy bien, yo creo que la reflexión la haría más alrededor de si las prácticas son pertinentes desde la perspectiva de los estudiantes. Yo creo que pues no lo vi en las últimas, en las últimas presentaciones tal vez mucho porque no sé si era una cosa intencional o si era digamos fruto pues como de la estructura de la presentación pero creo que el espacio de práctica es un espacio para pensarse uno frente a esos campos, ¿no? Me gusta esto, no me gusta, yo aquí no voy a estar, no me veo, este profesional que me encontré ahí que es lo que suele pasar no es el tipo de profesional que yo quiero ser o si es el tipo de profesional que yo quiero ser, yo me veo así dentro de unos años. Un poco también aprender a entender las dinámicas organizacionales y no lo digo solo por la gente de laboral sino por la gente que está en organizaciones de lo público y de lo privado también, creo que entender esas lógicas es fundamental cuando uno está estudiando para cuando uno sale pues mirar a ver qué es lo que le conviene y como con qué se va a encontrar, ¿no? Creo que el tema de pararse frente a discusiones como si yo voy a intervenir o yo voy a acompañar o yo voy a facilitar, creo que esas son discusiones que uno también tiene que empezar a plantearse cuando está en la práctica, que cuando está en la teoría uno se para y dice yo jamás voy a intervenir porque yo no lo voy a considerar a usted un objeto, usted es un sujeto que tiene es un no sé qué y después cuando estamos haciendo el proyecto de práctica decimos intervenir en las condiciones no sé qué de la población tal. Entonces creo que esas son como discusiones que también uno tiene que plantearse, que los docentes debemos promover y que creo que la evaluación de un campo de práctica más que por la pertinencia, hombre, por supuesto que el impacto es fundamental pero pues digamos que el impacto está un poco garantizado, digamos que uno se acoge a un proyecto que tiene que sacarlo al otro lado. Pero me parece que aquí la reflexión un poco la devolvería a esa la pertinencia en términos del proceso de los estudiantes. De pronto si tuviéramos un espacio que no sé si está planteado para escucharlos a ellos en términos de esa pertinencia, no para que hagamos la cajita de los pollitos y es que a mí no me hicieron y no me dieron y a mí no me tocó porque esa la sabemos que pasan esos dilemas administrativos cuando uno está en campo de práctica, sino un poco más sobre la reflexión de cómo como trabajador social me vi en ese campo de práctica y cuál fue el sentido del trabajo que realicé en ese proceso de práctica. Había una pregunta que no sé si la pesqué bien, que era un poco cuál era la relación de estos espacios de práctica como con el tema de políticas. ¿No? Y bueno pues obviamente pues digamos que todos estos campos de práctica en general estarán insertos en políticas públicas en mayor o menor grado, en la ejecución de programas que responden a políticas públicas en mayor o menor grado y digamos que eso es como la lógica de estos espacios que buscamos para los estudiantes normalmente. Pero un poco yo devolvería también el tema de si estos procesos de intervención le pueden apuntar a procesos de investigación y después a procesos que digamos que le apuesten también a la formulación de políticas públicas como tal. Pues como estoy metida muchísimo en el tema de conciliación de vida laboral, familiar y personal en este momento como una inquietud personal, veía este proyecto por ejemplo de trabajo social laboral que habla sobre el ausentismo laboral en el personal operativo de seguridad acá en PIN limitada. Yo decía bueno, el tema del ausentismo normalmente suele ser una consecuencia de la falta de conciliación en los temas laborales, familiares y personales, la gente se ausenta en buena parte porque no está resuelto, tiene un conflicto grave, está muy orientado al rol productivo y los roles digamos familiares están descuidados, luego tiene que usar digamos la parte del tiempo laboral para suplir esa deficiencia en el rol, en los roles que tienen que ver con la familia. Entonces este proyecto puede ser la base de un proceso de investigación y la base de una formulación. Aquí en Colombia no tenemos política en materia de conciliación vida-trabajo, de vida familiar, vida personal y trabajo. Y este puede ser la base para empezar a construir investigación y posteriormente digamos hacer propuestas de política pública en estos temas. Entonces creo que es, no solamente si estos se insertan porque muy seguramente todos lo están de alguna manera, seguramente no serían ni pertinentes para la universidad, sino cómo más bien estos le pegan a la construcción de esas políticas. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Liliana Cañas, tengo mi maestría en trabajo social y soy coordinadora de un programa que se llama Auditorías Visibles del Departamento Nacional de Planeación en una dirección que es una dirección bastante conflictiva porque es la dirección de regalías. Como ustedes sabrán, estamos en una conjuntura muy específica en este momento. Pero adicionalmente, digamos, de esta labor que he venido haciendo, yo creo que el aporte que puede hacer el trabajo social en una instancia como el Departamento Nacional de Planeación es significativa y lamentablemente, pues, muchas de las políticas públicas, como sabemos, están orientadas por economistas y por abogados. Entonces, digamos que desde mi experiencia, quiero responder esta primera pregunta frente a la pertinencia y la oportunidad, pues, entendiendo que esta oportunidad como la forma en que estas prácticas pueden ser convenientes, tanto en tiempo como lugar y obviamente en los aspectos que estén abordándose. De las exposiciones me pareció muy interesante cómo muchos de estos campos de prácticas están siendo enlazados con temas estratégicos para el pensamiento del país. Por ejemplo, el tema de las víctimas, por ejemplo, el tema de la familia, por ejemplo, el tema de las tierras, son puntos estratégicos. El tema de la salud, son puntos estratégicos que pueden configurar una visión frente al desarrollo o un aporte significativo desde esta relación que tienen los trabajadores sociales con los actores. Y aquí, como me parece muy interesante y me parece pertinente estos puntos específicos en los que se han orientado las prácticas, sin embargo, me parecería un poco interesante hacer esta reflexión como con los estudiantes de cómo ven este impacto, porque, digamos, la experiencia que tenemos, que hemos tenido con la práctica del DNP, pues, es una práctica muy institucional y que los estudiantes logren pensar ese segundo orden de cuáles son las implicaciones de mi trabajo, que implica que yo esté trabajando en mi práctica laboral para tal empresa, en las comisarías de familia, o sea, esta reflexión que tú dices de mano de obra barata, eso es una reflexión que debe hacer el estudiante, porque estamos en medio de unas dinámicas institucionales que eso le da otra, digamos, otra dimensión y otro alcance y un estudiante que tenga esta capacidad de análisis es mucho más proactivo, ¿sí? Y tiene una incidencia mucho más amplia en la práctica que aquel que no logra hacer este análisis. Lo segundo es que yo creo que eso tiene que ver con la segunda pregunta, a mí me parece muy interesante porque veo muchos campos de práctica, veo adicionalmente que nuevamente nos estamos dejando, o sea, vemos nuevamente la trampa de la división, porque las prácticas tienen una división por campos, pero si nos damos cuenta los abordajes no están divididos, ¿sí? Entonces no sé si transversalmente sería muy interesante, por ejemplo, que se hicieran unas integraciones o metodologías de diálogo, que las prácticas laborales puedan reconocer cuáles han sido los avances de los familiares, porque ellos están manejando dimensiones de familia, dimensiones de individuos, dimensiones de comunidad, ¿sí? Entonces lo que me parece muy interesante es cómo, yo sé que es muy fácil administrativamente tener estas divisiones, pero cómo podemos generar desde la academia unos espacios que nos permitan dialogar, ¿sí? Frente y hacer un análisis un poco más integral de estas divisiones. Y esa articulación también sería muy interesante poderla focalizar, o sea, yo, digamos que me parece muy interesante el caso de Soacha, veo que muchas de las prácticas se están ubicando en Soacha y sería muy importante poder insertar también en la alcaldía de Soacha para la orientación de políticas públicas, como muy bien lo decías, porque creo que históricamente el externado ha tenido un muy buen posicionamiento en este ámbito. Y me parece muy interesante esta relación entre lo distrital, las entidades territoriales que están cerca de este distrito y la articulación con la nación, ¿sí? Entonces, si por ahí proyecciones frente a ministerios, ¿sí? Que nos permite también estar en lo operativo, en lo territorial, pero también trasladar estas experiencias en otros ámbitos del orden nacional sería bastante interesante. Lo otro que me pareció, como en términos generales, es que los trabajadores sociales somos un apoyo metodológico fundamental, o sea, lo que vi en muchas de las prácticas es que tenemos objetivos diferenciados, pero las labores que estamos desarrollando es un apoyo metodológico importante. Entonces, hablan de hacer construcción colectiva, hablan de hacer talleres, hablan de hacer cartillas, hablan de hacer procedimientos, sistematizar estas acciones de las comisarías de familia y yo creo que ahí hay un campo que, por ejemplo, en nuestra práctica en el DNP ha sido muy importante. Metodológicamente no todos los profesionales tienen unas competencias tan desarrolladas como las que tenemos los trabajadores sociales. Entonces, me parece muy interesante, digamos, este análisis transversal que se pueden ver en cada una de las prácticas. Y también, tal vez siendo hoy el día el trabajador social, yo creo que nos toca pensarnos también un poco desde cómo somos nosotros como campo profesional y disciplinar. Todas las prácticas, digamos, es este análisis también del segundo orden del trabajo social que yo estoy diciendo acá a qué se refiere, qué hago, cómo hago, cómo impacto, cómo me defino, cómo me definen las instituciones. Porque yo creo que tenemos muchos, muchos puntos de reflexión en las prácticas. Y sería muy interesante hacer una discusión también desde esta experiencia de práctica, cómo podemos aportar a la discusión del campo disciplinar y el campo profesional del trabajo social. Y yo creo que con eso cerraría mi intervención. Buenos días, mi nombre es Sandra Sánchez, yo soy terapeuta ocupacional, coordino el Centro de Atención para Niños y Jóvenes en Condición de Discapacidad. Hacemos parte de Desarrollo Social, es un programa que viene anexo a la Secretaría de Desarrollo Social y hace parte de la Coordinación de Discapacidad. Nosotros tenemos como objetivo en el Centro con jóvenes en condición de discapacidad mejorar esas habilidades que ellos tienen un poquito, digamos así, atrofiadas. Para nosotros ha sido muy importante contar con la práctica de los estudiantes, articular con ellos, creo que para ellos ha sido una experiencia un poquito difícil enfrentarse a una nueva población con discapacidad en diferentes campos, digamos así, en diferentes áreas de discapacidad, digamos la cognitiva, para ellos ha sido un poquito tener esa relación con pacientes autistas, con niños con parálisis cerebral, con unas discapacidades cognitivas demasiado severas, pero para nosotros ha sido muy enriquecedora articular con la universidad y poder contar con ellos porque ya el equipo no tenía la parte de trabajo social porque anteriormente hacíamos una intervención más individual, ahora la hacemos grupal porque estamos trabajando en la parte de inclusión social y ellos han experimentado y han compartido con las familias y han visto la situación y la problemática que vive cada uno de esos usuarios nuestros y las familias. Entonces yo pienso que para nosotros ha sido un apoyo muy bueno y ha articulado bastante bien, creo que ellos han tenido una experiencia y han conocido mucho sobre esta población. En cuanto a la parte de la política pública, estamos trabajando en la política pública de discapacidad coordinados con la alcaldía, pienso que para nosotros es importante que esta práctica continúe, que sea más consecutiva, contar con ese apoyo de trabajo social. Las visitas para nosotros son muy frecuentes porque casi siempre contamos o llegan los jóvenes golpeados, llegan jóvenes que no tienen un control desde su familia, esa corresponsabilidad de que ellos estén ahí pendientes de la situación que vive cada uno de sus miembros de familia con discapacidad. También en los procesos de interdicción, pienso que también el trabajo social, el joven o el profesional con el trabajo social haría una buena articulación con nuestra institución y bueno, espero contar con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Bolívar, soy educadora especial, también externalista, estudié acá, tuve la oportunidad y al estar acá me parece genial, estar aquí en mi universidad también es positivo, estudié aquí estudiando en posgrado. Cuando llega a trabajo social, pues uno siempre se pregunta como equipo interdisciplinario trabajo social qué va a hacer y pues digamos que la visión es siempre va a trabajar con la familia, pero tuvimos la oportunidad de que los muchachos tuvieran el vínculo así muy grande con cada uno de los jóvenes y para nosotros fue muy importante porque sabemos que cada uno es un mundo diferente. Nuestro trabajo en este momento está centrado en toda la parte de inclusión, inclusión social que tiene que ver mucho con la parte educativa, cómo se incluye este individuo en la parte laboral. Cuando estábamos escuchando todo el trabajo que ustedes están haciendo, que algunos grupos están haciendo en la parte laboral, entonces uno también se toca muchísimo y siente que definitivamente ustedes son muy importantes y que nos van a colaborar muchísimo, ojalá que lo puedan seguir haciendo. Es como la invitación porque tenemos muchísimos jóvenes, tenemos en este momento unos más o menos 200 jóvenes esperando la oportunidad de que sean incluidos laboralmente en un mundo donde realmente, o donde un espacio donde realmente es muy difícil para los que somos promedio, poder ser incluidos y poder ser escuchados. Necesitamos entonces el apoyo y tenemos muchas tareas. Tenemos que trabajar muchísimo en esta parte, no solamente en la parte de la familia que es muy importante, sino en la parte de abrir campo. Mostrar cómo estos jóvenes que tienen una discapacidad también tienen muchas fortalezas y cómo podemos vincularlos a ese mundo laboral, a ese mundo social, a la parte recreativa y vincularlos inclusive con las familias porque como decía la doctora Sandra, hay muchos niños que son queridos y son amados por sus familias, pero también hay algunos que necesitan también más el apoyo nuestro. Muchísimas gracias a la doctora Sandra y qué bueno estará compartido con ustedes. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta en la que queremos hacer una… queremos que ustedes nos compartan una reflexión en términos del ejercicio profesional y la relación con la academia. Digamos que este para nosotros es un espacio enriquecedor, pero además oportuno para poder escuchar a otros profesionales del área del trabajo social, pero también a profesionales con los cuales tenemos ejercicio interdisciplinario. Y en esa relación de la experiencia profesional vital, con la relación de la academia, ¿cuáles son esos elementos? Entonces digamos que uno pensaría que la academia puede posibilitar de mejor forma, puede aportar, en los cuales también la academia debe cuestionarse su planteamiento. Y ahí queremos un poco que nos compartan ustedes su experiencia profesional, porque a veces parece que estuviéramos hablando no solamente desde el ejercicio, sino desde la institución, pero nosotros como sujetos, como parte de ese proceso formativo, individual y de esa experiencia vital, para nosotros es importante retroalimentarnos como profesionales y también como académicos, en la idea de cada día ajustarnos a las nuevas demandas de la realidad y a las experiencias profesionales de cada una de las personas del gremio. Entonces nos invitaríamos para que hiciéramos una segunda ronda y ustedes nos compartieran esa reflexión. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Julie Constanza Rodríguez, soy trabajadora social, hago parte del programa de unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hace un momento no hablé, pero pues quiero darles las gracias a la Universidad Externada de Colombia por este espacio, por invitarnos, por abrir la práctica laboral al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que considero es una institución que abre muchas puertas al ejercicio laboral, pues para las prácticas. Considero que trabajo social es una de las profesiones que tiene un amplio campo laboral, lo vemos hoy, lo podemos hacer a nivel laboral, en educación, en salud, en familia, en procesos de rehabilitación y pues está viendo hoy, considero personalmente que es una de las grandes fortalezas que tiene el área. En cuanto ya al ejercicio y pues ya a la academia, considero y creo que lo mencionó Elvis en su exposición, es que a veces sí nos vemos como que no hemos visto algunos conceptos teóricos y ya en el ejercicio de la práctica como que los desconocemos y no sabemos cómo actuar en ese momento. También nos lo han mencionado algunas de las profesionales de formación que están haciendo la práctica con nosotros, digamos cuando dicen no sé cómo debo hacer un genograma y nosotros les pedimos que hagan un informe y pues hagan un genograma y de pronto no conocemos como estos conceptos teóricos. Entonces sí es como muy importante que vaya como a la par ese aprendizaje de teoría y práctica. Y pues considero que no, que también es muy importante como lo mencionabas, es la apropiación de cada uno de los y las profesionales de formación en este ejercicio de práctica laboral, cómo se van a posesionar como trabajadores o trabajadoras sociales y muy importante pues la mirada interdisciplinar que se debe tener en cuenta. Bueno, yo quería compartirles un poco una reflexión que hice sobre las competencias del trabajador social en su intervención con familias generadoras de violencia, desde el ámbito de justicia, por ejemplo, que es donde estamos en las comisarías de familia. Respecto a la competencia de saber escuchar, en las comisarías de familia esta competencia es fundamental y más desde trabajo social que estamos promoviendo que el trabajo social haga la recepción del caso, porque como ustedes saben la recepción del caso es el primer momento en que el usuario se acerca a la institución con toda su problemática en la que necesita, lo primero, es ser escuchado. Si no contamos con una actitud de escucha amable, libre de presiones, de distracciones, una escucha imparcial, atenta, pues el usuario se nos va a ir descontento con nuestro servicio, tal vez en más crisis porque recibió otro tipo de maltrato y no retornará nuevamente al servicio de nuestra institución. Entonces insistimos muchísimo en esto, no es fácil, ustedes mismos lo manifestaban en sus exposiciones, que ahí es donde hay que entrar a hacer el manejo de emociones, manejo controlado de emociones y más aún cuando estamos todos los días escuchando casos. Entonces mínimo escuchamos cinco casos al día, que son historias muy similares, pero le llamo yo que cada historia tiene un único protagonista. Entonces ahí es nuestra tarea de escuchar ese único protagonista que hay en cada una de esas historias. Algunas otras competencias tienen que ver con el registro de información. Yo les insisto mucho a las estudiantes, registro de información es clave también para todo el proceso. Si no hacemos un adecuado registro de información, pues vamos a quedar cortos en muchos momentos, cuando tengamos que hacer un seguimiento, cuando tengamos que tomar la decisión de con qué profesional voy a referenciar a este usuario. Otra es la observación y análisis constantes. Todo el tiempo hay que estar observando y analizando la situación. Desde el enfoque tenemos que mirar qué enfoque estamos empleando en esa observación e interpretación. Y no aislarnos tampoco de lo institucional, del programa donde estamos. Y finalmente el tema de seguimientos, de estadísticas y evaluación. Hablo por las comisarías de familia, que a veces con tanta demanda de casos no nos queda tiempo de evaluar qué fue lo que hicimos, nos funcionó, qué debemos mejorar y mucho menos de las estadísticas. Por ejemplo en Soacha tenemos la dificultad que no tenemos una base de datos, no tenemos un sistema de información. Todo es manual, todo es manual. Entonces nos dificulta más el generar unas estadísticas que nos permitan toma de decisiones y mejorar procesos. Esas son algunas de las competencias en las que insistimos bastante en las comisarías. Quería compartirles eso. Gracias. Bueno, frente a esta relación que tiene la academia con el sector y como el área de intervención e investigación, a mí me parece muy importante tener este tipo de espacios y que a través de las prácticas se pueda generar este aspecto como de interrelación entre las instituciones y la academia. En mi caso particular, la práctica que vengo desarrollando con los estudiantes, digamos, sí es como el área académica del área en el que yo estoy trabajando. Porque básicamente institucionalmente no nos da tiempo para hacer una revisión documental, conceptual, metodológica de casos internacionales. Entonces uno está en un ritmo de trabajo que conoce la generalidad, pero faltan muchos elementos porque uno no tiene el tiempo de ponerse a leer los papers de las experiencias internacionales y uno como profesional sabe que eso es soporte de las iniciativas, de los programas y de las actividades que uno adelante. Entonces yo creo que el aporte ahí de las prácticas es fundamental, porque los practicantes tienen el tiempo, tienen la capacidad, tienen los conocimientos, tienen el acceso, porque ahora todas las universidades tienen acceso a las bibliotecas, a las bases de datos y adicionalmente tienen la metodología de estudio que posiblemente uno desde esta área, digamos, de práctica profesional no puede desarrollar. Entonces a mí me parece que las prácticas son un punto de conexión y intersección fundamental entre la academia y las instituciones. Ahora bien, yo creo que hay que pasar a otro nivel. Pienso que esta conexión la hacemos en el día a día y en lo cotidiano, pero nos falta nuevamente hacer ese análisis de segundo orden, de decir, bueno, ¿cómo yo me siento con la academia como institución para conocer esto que está haciendo esta universidad, más lo que están haciendo todas las universidades en el área laboral, en el área de salud, en cada una de las áreas estratégicas y poder complementar un poco como las acciones institucionales con un pensamiento un poco más académico. Entonces yo creo que en lo cotidiano se está haciendo una buena relación, por lo menos desde mi experiencia y según lo que vi, también desde las experiencias de las otras prácticas. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un análisis y creo que también es una deuda de la institucionalidad. O sea, yo creo que ahí la universidad no solo ha sido responsable, sino que la institucionalidad, pues digamos, eso sí es off the record como se dice, pero profesionalmente y no como institución, siento que las instituciones no son muy asertivas con las universidades y en los últimos tiempos la forma de dialogar es a través de consultorías. Y entonces las consultorías tienen una lógica de objetivos, de enfoques totalmente diferentes, que entonces este diálogo entre la institución y la academia está mediada por un contrato y no por una construcción colectiva del saber. Entonces yo creo que eso es un reto significativo para ambas partes. Yo creo que, pues estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta el momento, creo que señalaría una cosa que ha sido como mi preocupación reciente en el tema de la relación de la academia y las organizaciones, y tiene que ver básicamente como con la transformación del rol del trabajador social en ciertos espacios. Digamos que para mí ha sido sorprendente encontrarme con una profesional que yo creo que no tiene más de 25 años en una institución de salud que una trabajadora social, por supuesto, que el 90% de su tiempo está dedicado a hacer atención al cliente. Yo creo que la atención al cliente, me refiero a esa trámite de quejas y reclamos. Que es una función que, aquí hay una tesis de Pilar Bernal, que ella describió claramente, digamos, las funciones del trabajador social en el sector de la salud. Y ya entonces, Pilar fue estudiante de Dolly, por allá en los 90 y... Sí, en fin. Por allá. Yo no digo mucho porque yo la alcancé a conocer, así que ahí estamos cerquita. Y ella hacía la misma caracterización de las funciones que uno todavía se encuentra en el sector de la salud. Que son el trámite de quejas, el diagnóstico socioeconómico para cualquier ayudita, por favor, y el trámite para los medicamentos, digamos, que suelen ser como las funciones en el sector de la salud, sin demeritar el tema de la ayuda, digamos que cuando hay que hacerla hay que hacerla, ¿no? Pero, ¿por qué si tenemos esto tan diagnosticado, si hemos enviado a los estudiantes a los espacios de práctica, la universidad y la academia, digamos, en general, no ha podido transformar estos espacios de práctica, digamos, estos espacios de ejercicio profesional, ¿no? Tal vez es que deberíamos cerrar esos espacios de práctica y que ningún estudiante vaya a un espacio de práctica donde se encuentre con un profesional. Por eso me parece tan importante la reflexión de ustedes sobre la pertinencia de la práctica, porque es que esos espacios de práctica los debemos cerrar y allá no devolver a ir ningún estudiante nuestro y debemos convencer a esa organización, por lo menos de que el externado y que las otras universidades no están dispuestas a enviar a un trabajador social a que haga eso. O solo eso, digamos, cuando el problema no es todo el ejercicio de las funciones, sino una de las funciones. Entonces yo sí creo que ahí la academia, claro, un poco por la angustia del campo de práctica para el estudiante, por la búsqueda de que ese estudiante tenga ese contacto con la realidad, a veces somos un poco ligeros en medir el impacto real que tiene eso en la transformación de los espacios profesionales para los trabajadores sociales. Y tenemos que buscar además formas complementarias de llegar a las organizaciones, bien sea con un portafolio de servicios, digamos, estructurado, hablando un poco el lenguaje de las organizaciones, para posicionar nuestros estudiantes también allá, no es para pedirle que por favor me lo reciba, mire, se lo pido, que no tengo dónde, que no sé qué, que sí, se más. No, es para que la organización entienda qué tipo de profesional estamos formando acá y que estamos buscando el espacio. Y yo, como estuve en una búsqueda reciente de empleo, me encontraba en el empleo.com, que se los recomiendo, muchas ofertas para el área laboral, por supuesto que es mi área de experiencia, muchas ofertas de se busca trabajador social en práctica. Yo decía, imposible que entre todas estas ofertas no haya un espacio que uno pueda evaluar, porque es que ellos lo están pidiendo, ¿no? Yo no estoy yendo allá a suplicarle que me reciba un estudiante, ellos están buscando el estudiante. Yo lo puedo, digamos, llegar con otra aproximación a ese campo de práctica para buscar generar también que las prácticas no se vuelvan la repetición de la repetidera y que los estudiantes además no salgan con una sensación de yo en ese campo de práctica jamás quiero estar. Quiero ser un poco perversa ahí. Pasa, pasa, perversa con la gente de laboral y perversa con la gente de las otras áreas. Pasa muchas veces que la gente termina yéndose a laboral o huyendo de laboral porque en los otros campos no encontró o porque en laboral no encontró, precisamente, ¿no? Entonces, digamos que esa no puede ser un argumento, digamos, no puede ser solamente el argumento. Entonces, creo que ahí hay mucho por construir. Obviamente, uno espera de la academia que le mande eso, gente formada, con capacidad de discusión, con todo el tema metodológico, claro, pero sí creo que además hay que seguirle apostando a esa transformación de espacios profesionales y del rol de trabajador social. Bueno, yo pienso que el trabajador social en el Cádiz y en base a la experiencia que nosotros hemos vivido día a día en la parte de discapacidad es extremadamente importante y escuchando lo que acaba de decir la compañera que está en la mesa, me parece que es muy importante. Yo pienso que el estudiante tiene que ir con el proyecto o más o menos algo ya desde la academia para poderlo establecer porque el volverte un, digamos, una atención al cliente no debe ser sino vaya con su función establecida y llega por lo menos a nosotros, a la institución y es ese apoyo que necesitamos nosotros de los practicantes que están finalizando ya la práctica para poder llegar a esas familias, ver ese conflicto como tal que vive cada familia y ver qué soluciones podemos dar. Pienso que es muy importante esta práctica para nosotros como institución o como Cádiz o como programa de desarrollo social de la alcaldía porque el aporte que ellos nos dan es algo muy bueno y creo que ellos han aprendido, han crecido también a nivel de su práctica con nosotros, los profesionales del Cádiz y ese aporte en los conflictos familiares, tenemos una población muy vulnerable, tenemos una población que de verdad necesita ser escuchada, necesita que ese estudiante o ese profesional de formación pueda darle desde su área el enfoque que necesitan ellos para ese apoyo a nivel de conflicto familiar, a ese apoyo sobre el área de trabajo social que cada uno de ellos está estableciendo allá en el Cádiz. Entonces yo pienso que es muy importante y yo sí le pido a la academia que sí, que es bueno ese programa que hemos estado organizando en el Cádiz que ya va direccionado y creo que ellos han tenido una experiencia muy buena y esperamos que continúe. Bueno, yo he escuchado a mis compañeros panelistas y me parece interesante todo lo, digamos como que todos los puntos académicos que se tienen que debe tener un profesional en el área de trabajo social, sin embargo hay una cosa que definitivamente es transversal a todas las profesiones y en todos los ámbitos, que se sale un poquito que no es tan metido en la academia así porque no hay esa clase, no existe esa clase, pero que definitivamente es muy importante y es la iniciativa, lo que nosotros llamamos la marisa indígena, no solamente está la metodología, gracias a Dios, nosotros estábamos estudiando o ustedes están estudiando y hemos recibido, digamos, todo ese aporte, todas esas teorías, todas esas metodologías, pero la iniciativa es lo más importante, ¿sí? Y la iniciativa combinada con una muy buena actitud. Yo creo que una de las... Que tenemos, digamos, en todas las instituciones a veces, y por ser seres humanos, es tener una buena actitud, mantener una buena actitud, definitivamente es que si nosotros tenemos una buena actitud, en todo lo que nosotros hagamos, un buen dinamismo, unas ganas de hacer las cosas, definitivamente todas las cosas van a caer bien, por más que no hayamos tenido el tic o lo que tú decías en alguna panelista, decía, me faltó la práctica en tal punto, en otra cosa, me faltó que me hubieran enseñado una cosa o en la otra, pero definitivamente si uno tiene una buena actitud, unas ganas de trabajar, de verdad meterse con la gente con la que está haciendo, pues uno puede sacar cualquier proyecto adelante, pero si uno va con la pereza, con la jartera y con, bueno, con las ganas de no hacer mucho, definitivamente no salimos adelante con, absolutamente, puede ser con todo el letrado, con toda la cantidad de libros que nosotros tengamos, y con todo el internet lleno, pero no hacemos nada si no tenemos esa motivación y esas ganas de salir adelante. Yo quiero hacer un comentario que me faltó anotar en mi exposición, y es que a mí me parece que estamos manejando lenguajes diferentes entre la academia y la institucional. Un ejemplo claro de esto es esta jornada del día de hoy, entonces por ejemplo nuestros estudiantes de práctica me dicen, profe necesito sentarme con usted, yo listo, tienes 10 minutos, y es imposible que podamos trabajar en 10 minutos. Un microfonito, ¿no? Un microfonito. Un microfonito chiquito. Y entonces es bastante difícil que los estudiantes manejen los tiempos institucionales, ¿sí? Les cuesta mucho, nos cuesta mucho saber que tenemos 3 minutos para exponer nuestra práctica, ¿sí? Nos cuesta mucho, por ejemplo, poder sintetizar en marcos conceptuales, o sea, en mi experiencia laboral, la primera vez que le hice una propuesta a mi jefe, era una propuesta estilo, la propuesta que tenemos al frente, o de hecho la misma propuesta de nuestro póster. Texto, 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 ¿sí? Y, o sea, obviamente mi jefe me miró y me dijo, Liliana, cuénteme la idea principal, no tengo tiempo, o sea, en la institucionalidad, no tengo tiempo para leerme todo el texto que usted me está planteando, ¿sí? Entonces, a partir de eso, con ellos toca muñecos, ¿sí? Entonces, cuadros sin ópticos, la idea principal, la no sé qué, la parte operativa, la parte conceptual, la parte del desarrollo metodológico, ¿sí? Además porque soy muy académica, pues es una tarea mía, ¿sí? Pero eso pasa mucho como frente a esos lenguajes que maneja la academia y esos lenguajes que maneja la institucionalidad. O sea, el tema de entrega de productos para los estudiantes es súper difícil de entender que puede estar sentado ahí todo el día o puede ir a la universidad, pero para tal fecha tenemos que entregar un producto, ¿sí? Entonces, estamos acostumbrados a, no, no me funcionó la impresora, no pude tener acceso a la documentación, no sé, como toda esta lógica que yo como estudiante también lo viví, ¿sí? Pero entonces, hay que empezar a trasladar algunos conceptos de esta institucionalidad, por ejemplo, el tema del portafolio, o sea, todos estos conceptos que uno maneja en la institucionalidad para que esos aportes sean más pertinentes y realmente les ayudemos a los estudiantes a esa inserción laboral. Muy bien, yo voy a ser de abogado del diablo porque resulta muy interesante, por lo menos para mí, creo que aquí las sonrisas hacían delatar también que los profesores. Es muy interesante escuchar cómo otros colegas pueden plantear elementos comunes que creo que ustedes a veces nos escuchan, digamos, en los salones de clase de manera recalcitrante, ¿no? Chicos, la actitudinal, chicos, los productos, chicos, el cumplimiento, la puntualidad, el manejo del conocimiento teórico, el discurso, o sea, todos esos elementos que parecieran recalcitrantes y que se ven de manera suelta, los podemos concretar en el ejercicio profesional y cómo escuchar a todos los colegas y de los ejercicios institucionales, cómo ver esos elementos que resultan fundamentales. Entonces, creo que escuchar otras voces hacen que lo repensemos, que lo replanteen y que pueda generar un eco en ustedes. Entonces, inicialmente no estaba pensado, pero creo que es oportuno que abramos el espacio para dos o tres preguntas, algo muy concreto, para que podamos hacer una retroalimentación pequeña, sin embargo, los invitamos a que ya después en el corredor, en la salida, aquí en los espacios de la universidad, podamos abordar aquí a las colegas, a las diferentes instituciones y podamos compartir con ellos, pero en este momento que podamos hacer dos o tres preguntas para que nos las puedan responder. Entonces, de ellos, hacia ustedes. Entonces, o intervenciones que quieran hacer de manera sucinta. ¿Alguien quiere? O si no ellas, también les pueden plantear preguntas a ustedes. ¿Alguien quiere plantear preguntas? Clara María. Clara María. En mi sala de trabajo aquí en la Universidad del Área de la Familia, he encontrado inquietudes y una de ellas es, y me permito con todo el respeto a la mesa de panelistas, y es que los profesionales acepten también, desde sí mismas, el contacto y la relación con el estudiante. Que en esa aceptación, se responsabilicen también de sus actitudes y de la forma de orientar y de apoyar, son estudiantes. Gracias. Bueno, pues, más que una pregunta era como, pues, ¿cómo aportar, digamos, a eso que decía la profesora, porque uno llega a un campo de práctica como estudiante y necesita que nos reciban a uno como estudiante, no como profesional, porque uno necesita mucha guía aún, uno no sabe realmente a qué se está enfrentando. Uno intenta hacer como una abstracción y analizar, pues, de acuerdo a lo que ve, ay, si ellos hacen esto, yo hago esto, pero en realidad uno necesita una constante guía que a uno, pues, no es que no se la quieran dar, pero en realidad a uno no se la dan en el campo. Entonces, quería decir eso. Bueno, mi pregunta va dirigida a uno como trabajador social, siempre tiene la intención de hacer algo más, siempre quiere generar una solución a la persona que se presenta ante nosotros, pero en muchos casos la institución misma no lo permite y le pone a uno como un pare y no haga más porque no puede. Entonces, uno como trabajador social y ustedes, como ya en su función dentro de distintas instituciones, ¿cómo abordan eso y cómo se paran frente a eso y qué posibilidades dan ustedes? Bueno, yo solamente quisiera que nos digan, bueno, la pregunta es esta, que nos den un consejo a los estudiantes o a los que estamos acá en formación, si ustedes como profesionales en un año o diez años, lo que tengan de experiencia laboral, desde sus instituciones, si tuvieran que darnos un solo consejo, uno solo, para que nosotros podamos ser como el profesional que ustedes como docentes o como profesionales muchas veces quieren que nosotros seamos. Bueno, yo solo quería decir algo antes de pasarle la palabra… No, yo quiero decir algo y en esa angustia de llegar a un espacio nuevo, yo entiendo la pregunta en términos… o la angustia o no sé, en términos de llegar como estudiantes o como profesionales, pero yo solo quería decir algo y es que en la vida profesional cuando uno llega a un espacio nuevo, muchas veces llega en cero, no en cero digamos, pero llega con esa misma angustia, es decir, llega el primer día y te pueden poner a hacer un montón de cosas ya y tú ni sabes ni entiendes, te toca poner a leerte la política o lo que sea, qué es lo que están requiriendo, cómo se han venido haciendo los procedimientos y tú no tienes el tiempo de… y muchas veces ni la persona que te orienta, sino que es que… bueno, no, entonces ya esto es lo que le toca hacer y bueno, y espero esto para mañana y punto, y uno muchas veces aterreza a muchos espacios profesionales así. Entonces, solo como para… la última, ¿no? Pues yo quería sin contradecir a mi compañera cuando hablaba de que los profesionales con los que uno trabaja no pueden olvidar que uno es estudiante. Yo creo que también a veces es el error en el que caen, pues muchos profesionales con los que uno trabaja, porque también a uno como que le estigmatizan que es por estudiante, que por ser estudiante no puede ejercer ciertas labores o proponer o como ser más, no sé, como ser más emprendedor en ciertas cosas y no digo que pues uno ya sea, pues también que sea profesional o que no tenga una guía, pero sí tampoco que por el hecho de ser estudiante tenga que ser relegado a ciertas funciones o pierda la posibilidad de proponer o a veces, muchas veces, pues como ser crítico frente a situaciones que están pasando de pronto en la institución o en la entidad. Y creo que por ser, pues tener ese rótulo de estudiantes, a veces también se nos cortan como las posibilidades de hacernos. Entonces, tú eres estudiante y no puedes tener la física. Bueno, vamos a dar la palabra, vamos a comenzar por este lado. Bueno, yo pienso que definitivamente no hay fórmulas mágicas. De pronto, simplemente es querer lo que uno hace, preguntarse todos los días si lo que me gusta, si lo que estoy haciendo me gusta, cómo lo puedo hacer mejor, cómo me disfruto cada momento, sin cada dificultad, cómo la puedo pasar. Yo creo que, volvemos al mismo punto, sí es más actitudinal que cualquier otra cosa, cualquier profesión que uno tenga. Bueno, para responder, digamos, como los comentarios y las preguntas, lo primero es que es claro que uno como institución tiene unas responsabilidades cuando suma estudiantes en práctica. Y yo creo que es muy importante que se siga desarrollando este diálogo y también estos límites muy claros desde la universidad frente a los recursos, las orientaciones y el tipo de relaciones que se necesitan para llevar a cabo una práctica con éxito. Y yo creo que eso orienta mucho y puede facilitar el tema de, digamos, de estos inconvenientes que normalmente surgen. Lo otro es que quiero comentarles que lamentablemente así ustedes se gradúen, tengan 10 años de experiencia, 20 años de experiencia, uno siempre va a tener límites y no siempre va a poder tener estas salas que uno, además que nos desarrollan muchísimo como trabajadores sociales. O sea, somos los más proactivos de todos. Entonces, es muy importante que dimensionemos un poco frente a esta algunos niveles de frustración porque manejamos niveles de frustración y eso no es una condición de los estudiantes, no es una condición únicamente de los trabajadores sociales, sino que son condiciones de las realidades institucionales. Entonces, yo creo que parte importante de este proceso en los que uno puede generar innovación, digamos que hay dos formas de hacer la innovación desde la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. O eres un innovador que llegas inmediatamente y chocas y rompes con todas las reglas de este campo, o tú conoces este campo, aprendes, te inmersas, estás inmerso en él y te empiezas a mover en este campo y encuentras y hallas los mecanismos para generar transformaciones en estos campos. Entonces, yo los quiero invitar a que ustedes conozcan muy bien estas instituciones en las que están trabajando, muy bien estos profesionales que las están coordinando a ustedes, porque es en ese espacio, en esos pequeños espacios que uno tiene, en los que ustedes pueden hacer innovaciones muy importantes. Les doy un ejemplo, mi practicante. Por favor, haz una propuesta metodológica para analizar experiencias exitosas de control social en todo Colombia. Hay estos materiales que ya tenemos. Y llega Natalia y me dice, ¿por qué no metemos conceptos de laboral en esto? Y yo, oye, sí, qué chévere, pero sabes qué, miremos la teoría de grupos y los conceptos de grupos, a ver si se los podemos aplicar a la metodología. Y es en un instante que si ella me hubiera llegado en otro momento, en otra conjuntura, seguramente yo le hubiera dicho, Natalia, no, yo creo que es importante que nos entremos en revisar las tres propuestas que te di y unifiquemos una. Entonces, ahí ustedes tienen que desarrollar unas ciertas capacidades que uno las aprende también con el tiempo, a saber cómo uno puede diagnosticar las condiciones de esta institución y cuándo es el mejor momento, cuando uno pierde batallas, porque uno constantemente pierde batallas, pero también cómo puede buscar e inferir de mejor manera y generar mayores impactos. Y entonces, yo tengo una experiencia de práctica bellísima, yo creo que yo no sería la trabajadora social que estoy si no hubiera tenido ese espacio de práctica, que por lo demás mi profesora de práctica fue Clara María. Entonces, entonces, yo creo que yo no sería la trabajadora social si no hubiera realizado la práctica. Entonces, el consejo que está pidiendo ella al estudiante es disfrútense la práctica. Sean, yo en práctica hice cosas, hice innovación que institucionalmente nunca le hubiera podido hacer. Entonces, ese es mi principal consejo, pero obviamente esta innovación tiene que ser muy coherente con el marco institucional. Y eso sería como lo que tendría que compartir con ustedes. Bueno, yo creo que simplemente como hacer énfasis en lo que señalabas, creo que es fundamental el tema de la lectura de contexto, entender los tiempos de las organizaciones, entender quién es mi gente es fundamental tanto cuando uno es un líder, como cuando hace parte de un equipo, es fundamental para poder también saber cómo se va a parar uno. Creo que cuando ustedes dicen somos solo estudiantes y no somos solo estudiantes, pensé inmediatamente en soy un desplazado y no soy solo un desplazado. Entonces, creo que frente a eso la reflexión es, digamos, más allá del campo de la práctica de cómo uno se lee también y cómo lee a los otros. A lo mejor llega uno a un campo de práctica donde la experiencia ha sido que los estudiantes eran muy estudiantes y no querían sino ser estudiantes. Entonces, lo tratan a uno como estudiante. O a lo mejor uno tiene la posibilidad de convencer ahí de que no es solo un estudiante. Entonces, obviamente estas lecturas son mucho más complejas, pero sí creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos en la vida profesional. Saber a dónde llegamos, en dónde estamos, por qué tiene esta historia, hacerle una medición a la institución y a partir de esa medición de la institución uno también medirse. Yo me pareció muy simpática la pregunta de, muy simpática no, me tocó la pregunta de qué podemos hacer cuando ya no podemos hacer más, ¿no? Pues porque yo renuncié. Pero pues por supuesto no les estoy proponiendo que renuncie. Pero, pero digamos, hay distintas, hay distintas posiciones. Yo me tardé tres años siendo, digamos, como biográfica en responder esa pregunta, pero yo me tardé tres años porque quise tomarle todos los tiempos a la organización y entender si realmente las posibilidades de transformación que yo estaba presentando eran viables o no eran viables, ¿no? Traté de entender quién era la jefe, cuál era el contexto del mercado en el que se movía ese negocio para saber que ese negocio alguna vez iba a tener algún interés en hacer una gestión de talento humano mucho más orientada hacia lo que yo creía. Entonces, uno tiene que hacer unos procesos mucho, digamos, mucho más complejos y darse unos tiempos también y posicionarse uno frente a lo que está entendiendo dentro de las organizaciones, ¿no? Yo, pues no tengo como ningún consejo en particular. Creo que hay que hacer en dos procesos de manejo de la frustración. Creo que hay que cuidarse, a lo que me refiero con eso es que hay que cuidarse uno. Cuando uno es trabajador social en cualquiera de las áreas y pues las invitadas que están aquí que trabajan además por ejemplo con problemáticas que tienen un impacto tan alto en el ser, creo que es fundamental que se cuiden ustedes, que se cuiden, que hagan, que hagan deporte o que hagan yoga o que hagan lo que tengan que hacer para que cuiden su integridad personal porque las organizaciones se van a encontrar con muchas cosas y con cosas muy complejas. El mercado laboral es muy complejo también. Les van a ofrecer contratos de prestación de servicios, les van a ofrecer contratos temporales y ustedes tienen que tener frente a eso, digamos, una fortaleza para manejar lo que es la exposición a esos mercados. Bueno, teniendo en cuenta las preguntas que plantean los profesionales, yo solo les diría que podemos, yo plantaría dos retos. Uno, que a veces hay que hacer una mirada desde hasta qué punto yo soy un ser humano, hasta qué punto yo soy un profesional del área de trabajo social y hasta qué punto yo hago parte de una institución. Ahí hay que plantearnos diferentes miradas, eso es un reto para cada uno de nosotros porque el hacer parte de una institución, la institución tiene una competencia que a veces como humano no quisiera tomar una decisión, pero hago parte de la institución y debo hacerlo. Y otro de los retos es que incluso como profesional me he visto es que es muy fácil identificar las situaciones problemáticas de cada una de las personas con las que intervenimos, pero es lo que nosotros denominamos situaciones de riesgo, ¿no? Pero el reto va dirigido a identificar esos factores protectores que tiene cada uno de los niños, niñas, adolescentes y las familias y cómo empieza a trabajar es a partir de esas fortalezas que tienen ellos. Esos serían como retos que tendrían para. Bueno, pues, entiendo como un poco lo que decían las personas que me acompañan en la mesa, es importante hacer una permanente reflexión del contexto en el cual se está. Es diferente cuando uno está en una institución de carácter público, cuando uno está en una ONG o cuando está en el ámbito educativo. O sea, los diferentes escenarios nos invitan a hacer una mirada reflexiva permanente y mirar hasta dónde los límites, un poco lo que decía Julie Confanza, hasta dónde llego como profesional sin tener que chocar con la institución, para hasta dónde llegan mis acciones que no vayan en contra de lo que yo pienso. Sí, todo tiene que ser como consecuente y en eso no se incluye la reflexión que se realiza. Un poco el consejo que yo les dejaría es ser siempre, o sea, mantener siempre lo que uno considera que quiere ser. Si uno permanece, tiene una idea clara en su vida, se forma en esta profesión, pues mantenerlo hasta el final, mantener una postura clara y firme siempre en las diferentes situaciones que se presenten. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. Siempre en este tipo de actividad los tiempos resultan tan cortos y quisiéramos seguramente profundizar mucho más. Aquí surgen como muchas preguntas esa relación entre cuál es el compromiso de la universidad en la construcción de la territorialidad en las prácticas, cuál es la relación del diálogo entre la teoría y la práctica, entre el deber ser y la realidad, entre la construcción de esas experiencias novedosas, la construcción metodológica que podemos hacer, la reflexión teoría práctica, cómo desarrollamos también ese conjunto de habilidades de lo que muchos de los ponentes planteaban aquí. Y nos quedan como una cantidad de preguntas no solamente para pensarnos como estudiantes, como profesionales, sino también para pensarnos como institución, ¿no? O sea, cómo podemos aportar a cada uno de estos elementos y cuáles son los puntos a reforzar, a reforzar desde la universidad, a reforzar desde el perfil del trabajo social, a reforzar en esas miradas transversales de las cuales a veces resultamos débiles, ¿no? Entonces, creo que ahí estos espacios siempre resultan interesantes porque nos dejan más dudas, más claros, oscuros que realidades nítidas, ¿no? Entonces, es como la invitación a que continuemos profundizando, agradecer a cada una de ustedes, a Yuli, a Yuli Constanza, a Mónica que salió, a Carolina, a Paola, Liliana, Sandra, a Patricia que nos acompañaron. Creo que el poder escuchar a otros profesionales que han interactuado con nosotros, que ven el trabajo social y que son comprometidos con la realidad social, hace que nos replanteemos también y nos pensemos, ¿no? Es como tener un espejo enfrente de nosotros. Entonces, la universidad y a nombre propio les agradecemos mucho su participación y esperamos que en una próxima oportunidad nos puedan acompañar. Bueno, y antes de que se levanten nuestros invitados, invitadas, decirles, extenderé la invitación para la segunda parte de nuestra celebración del día de esta jornada académica del Día del Trabajador y Trabajadora Social en Colombia. Y es que a las dos de la tarde tenemos nuestro foro sobre derechos humanos, específicamente reflexiones y procesos sociales en derechos humanos. Es nuestra tercera versión, así como esta fue nuestra quinta versión de experiencias significativas de prácticas académicas. Recordarles que es importante que los coordinadores, los chicos y los jóvenes que hacen parte de cada práctica deben bajar los pósters para ubicarlos en el salón 203 del edificio E. Y dado, de aquí es el mismo edificio, y dado que vamos a iniciar pues a las dos, les agradecemos que estén un poco antes para que puedan hacer la instalación y tengamos esa importante experiencia allí también. De otro lado, comentarles que a la salida tenemos una serie de libros que son muy importantes para nuestras bibliotecas y para nuestras lecturas como trabajadores y trabajadoras sociales, entonces los pueden observar y pueden adquirirlos aquí a la entrada. Y bueno, nuevamente agradecer a todo el equipo, a Viviana Gutiérrez que se me olvidó nombrarla hace un ratito, que nos apoyó tanto en este proceso, ha sido mano derecha en todo esto, y por supuesto todo el equipo de docentes, hombres y mujeres que han venido trabajando en el proceso, a los y las estudiantes nuestra razón de ser y nuevamente a todos nuestros invitados e invitadas especiales. Muchas gracias.